Hola, ¿qué tal? Feliz año 2021. No lo puedo creer, ya estamos en el primer día de enero. Espero que las bendiciones de Dios colmen sus hogares y especialmente que nuestra esperanza, que nuestra fe y nuestra fortaleza siga siendo nuestro Señor Jesucristo para poder enfrentar las cosas que vienen este año. Y con esto en mente, este video es especialmente para aquellos padres o líderes de iglesia que me pidieron el PDF de la Agenda Infantil Cristiana que yo creé para mi hijo, que la individualicé para él. Sin embargo, quiero compartir esa bendición con ustedes. El año pasado, como dije anteriormente en otro video, hice un journal, un bullet journal a mano. Me costó mucho trabajo, especialmente cuando ya empecé a trabajar. Así que decidí hacerlo en PDF y lo compartí, lo puedo compartir con cualquier otra persona. Voy en el mes de enero y las hojas preliminares a esa agenda era crear una, las metas, una hoja de metas y la otra un vision board o la visión 2021 en tipo volentín, pero están en PDF. Y quiero compartir cómo resultó. Yo hice uno previamente para la mujer, para mí como madre y me encantó la actividad. Ya lo había hecho yo el año pasado, pero en mi bullet journal. Pero ahora las imprimí las hojas y las puse en un cuadro. Entonces ese cuadro, esa imagen la utilicé para motivar a mi hijo a crear el suyo anoche. Y fue un momento muy hermoso. Pasamos dos horas y media, no televisión, no celular, no social media, nada de tecnología con excepción para buscar las imágenes, para recortarlas y pegarlas en el vision board. Así que fue una gran medición, fue la mejor manera que tuvimos nosotros como familia para empezar el año 2021. De hecho, empezamos un poco en la tarde y después se anocheció y ya empezamos nuestras primeras horas en familia. Fue una gran petición y como siempre quiero compartir también eso para cada una de sus familias. Ustedes tienen hijos pequeños, la agenda es para niños de 7 a 11 años. Sin embargo, ustedes pueden ver que pueden utilizar de ahí también para los niños pequeños o los más grandes y ustedes la desean, nada más pídamela en un comentario. Esta es la portada y quiero compartir cómo le quedó a mi hijo. Esta es la portada de la agenda, ya la había compartido antes. Y parte de las hojas preliminares con 4 y entre ellas está el vision board y las metas 2021. Y así quedó la hoja de metas. Son 4 metas. Hablamos acerca de que no es necesario tener una listota, pero 4 que sean realísticas y que los niños y nosotros como padres les ayudemos a alcanzar. Después de esa, entonces está lo que fue su vision board. Y así le quedó a mi hijo. El papá también se involucró al final. Me dijo imprímeme unas para mí y él también escribió sus metas. Esto no lo habíamos hecho con papá antes. Así que se involucró haciendo él el suyo individual y su vision board también. Así que pasamos momentos muy hermosos. Espero que esto les pueda ayudar y motivar un poco para que nuestros hijos y sus hijos empiecen este año creando hábitos que les pueda ayudar a su vida espiritual. Y también les comparto cómo quedó el mío en las imágenes. Lo puse en un cuadro grande y lo voy a poner en la oficina, aquí en la oficina para recordarme de esas metas que yo deseo para este año. Para aquellos padres que empezaron o si aún no han empezado y están interesados, yo les puedo mandar el pdf gratis. Son 36 horas, 36 hojas. Ustedes deciden cuál usar y cuál o no para el mes de enero. Incluye el año bíblico, el devocional, el estudio con patriarcas y profetas. Incluye un habit tracker, money tracker para para las finanzas, sus emociones, las hojas diarias, hojas para sábado, también que hacer en la iglesia. También cómo hacer discípulos a nuestros niños y que ellos discípulen a otros. Así que feliz año nuevamente y espero que hayan podido ustedes empezar también sus hojas. Y no se olviden que hoy es primero y ya hay trabajo que hacer para todos aquellos que empezaron su yorno de infantil con nosotros. Hasta luego. Feliz año nuevamente. Bendiciones.